¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que casi ni la ves Que no sea un huracán, que nunca existe el sol Que sea casi familiar, que sea casi bien Que sea tanto amor, que vivo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Ven, simplemente diferente Más que amigo como hermano Ven, entrégamela en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Ven, simplemente diferente Más que amigo como hermano Ven, entrégame en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Más que mujer tan bella, no puedo vivir sin ella Mira que mujer tan bella, no puedo vivir sin ella Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día, mira, la quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero escondida ya se daba ya un hombre A un charlatán que le llamaban Tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El Tiguerón por otra puerta hacia su sol El Tiguerón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebía ron Y al parecer este bandido que dio hambre Iba a mi casa y se ponía mi pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado Que mi abuelita me compró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Iba a la nevera y se comió mi salchichón Iba a la nevera y se comió mi salchichón Y una libre de queso que tenía yo Ese charlatán sin piedad se la comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Y una mamá jugada que tenía yo Ese charlatán sin piedad se la pidió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Quiero un salchichón tamaño quimbombo Porque tú tienes quimbombo Y vamos ganando Quiero agua del coco Quiero agua del coco Quiero agua del coco Con dinero para calentar Con fuerza Pero que con fuerza, hombre Con fuerza Yo la conocí en aquella noche Cuando ya me daba a retroparlo Yo la conocí en aquella noche Cuando ya me daba a retroparlo Ay, da, da, da ¿Qué te pasa, qué te pasa, que no acabas? Ay, da, da, da ¿Qué te pasa, qué te pasa, que no acabas? Con fuerza Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Yo me lo doy Ven cuando rico En Conternita En todo bonito Yo me lo doy En Panamá Yo me lo doy A la banalería Yo me lo doy Pago Pancharró Yo me lo doy En Nueva York Yo me lo doy En Conternita Sin comida Yo me lo doy Yo me lo doy Ay, va a mi nebra Yo me lo doy Para calentar Ay ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pegando al pecho, mamita bailando, pegando al pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mamita bailando, pegando al pecho De mi abuelo lo bailaba despegao Ahora él con todo el pecho y tiene que ser aprechao ¡Esto es lo que se llama merengue! ¡Esto es pao! ¡Porque eso quiere que y mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya!